si no hiciste vision board en la luna nueva en pistis con nosotros, hazlo si puedes en estos días, yo de hecho perfeccioné el mío hoy si tenemos nuestro vision board delante es espectacular, si no lo tenemos no importa, porque quiero que le hagamos un tuning, o sea el vision board que creamos en la luna nueva en pistis necesita spice necesita picante, picantón entonces hay que darle un vuelco hay que darle un vuelco y estás tipo last chance ahí a lo grande, entonces démosle un vuelco, tenemos tiempo vamos preparados, vamos con tiempo y tenemos toda esta semana hasta el día 20 para preparar el vision board y que quede tipo o sea la vida de mis sueños, eso es y que te excite así que tengamos en cuenta con lo que manifestamos tengamos en cuenta con lo que pedimos tengamos en cuenta con lo que plasmamos en ese vision board porque se manifiesta y se manifiesta en maneras que no te esperas y se manifiesta de maneras que te cambian y te vuelan la mente y vas a tener que vivir con las consecuencias de manifestar eso bien vamos a irnos relajando y vamos a ir sintiendo contemplando contemplando observando vamos a ir soltando cualquier carga cualquier emoción sin juicio positiva o negativa y y y y y y Vamos a permitir mantenernos en esta conexión, vamos a ser, a habitar, a reír, a llorar, a esta experiencia. Que es diferente de todas las experiencias que has tenido antes. Entramos en un nuevo tiempo. Y es un tiempo que requiere que vivas y que te guste vivir. Que te rías de tu vida. Que sonrías a la vida. Y en estos momentos en que no sabes nada. Sabes que eres. Y sabes que tu corazón late en ti. Y en esta sesión, te voy a dar un tiempo. Para que tu mente llegue. Para que tu cuerpo físico descanse. Y tu conciencia explore otros reinos. Otras dimensiones. Otros espacios tiempos. Ángelos. Ángelos. Sí, límite, maestro. O próximo éste viaje. O próximo amón. ah La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Toda la incomodidad es parte de la experiencia. Trasciéndela. Y permite tu viaje. Te estás preparando... Para encontrar un nuevo camino. Un nuevo rumbo. Un nuevo tú. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Toma conciencia de dónde estás. ¿En qué viaje te encuentras? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Toma conciencia del lugar en el que te encuentras ahora mismo. Del plano que estás habitando. Y desde este lugar... Observa. Observa. Observa aquello... Que quieres manifestar. Observa aquello... Que quieres manifestar. Y recuerda. No existe límite. Más que el que tu mente quiera darte. A todo lo que puedes crear. A todo lo que puedes hacer. A todo lo que puedes hacer. ¿Vale? Pues... ¿Vale? Observa tu realidad soñada y obsérvalo todo como parte del mismo cuento, como parte de la misma historia. Observa tu película, ¿cómo va?, ¿qué llega primero?, cuéntate tu propio cuento, diseñalo, excítate con eso que estás viendo frente a ti. Sobre todo pon atención en cómo te sientes. Creando esa historia para ti. Vívela. ¿Cómo es vivir? Tu cuento, tu final feliz, tu nuevo comienzo feliz. Permite que tu cuerpo vibre ante su creación. End月'subs creo que tierra pero ilumbra. El pecado está lastimando mucho. Compañense en La Marta. Con fin «Premierta» de la vida siempre tan impresionante ah 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 observa y siente tu cuento, tu historia, tu nuevo camino y cómo se ve para ti y ah 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 ¿Cómo puedes, desde este lugar, sentirte un poco más feliz? ¿Cómo es sentirse todavía más feliz? Todavía más pleno, más plena. Y desde este lugar, de plenitud, de fuego, de fuerza. Te doy la bienvenida a tu parte dragón, a tu parte fuego. Un nuevo aspecto de ti que se está despertando. Y tiene mucho para mostrarte acerca de tu nuevo camino y de tu nueva vida. Y desde este lugar llevamos la mano izquierda sobre el corazón. Mano derecha sobre mano izquierda. Inhalamos profundamente. Sostenemos la respiración. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Exhalamos. Y terminamos con un acto de agradecimiento hacia todos los seres que nos acompañan. Física y etéricamente, en nuestro camino evolutivo. Esos seres que cada día nos muestran que hay más y que somos más. más de lo que creemos ser, que somos ilimitados. Y que como humanos estamos en una experiencia limitada físicamente. Y que es una experiencia bellísima. Siente tus manos sobre tu corazón y date las gracias a ti. Por querer más para ti. Por querer más para ti. Porque está bien. Está bien querer crear más. Querer experimentar tu poder creador. Querer experimentar a tu dios, diosa, internos. Gracias. Gracias. Gracias por la fuerza, por el amor, por la luz, por la comodidad y la incomodidad. Gracias por la vida, la pasada, la presente y la futura. Y cuando sea un buen momento, abrimos los ojos y volvemos. A la aquí y a la ahora. Tomando todos los aspectos de nuestro ser que se activaron en esta sesión. Música. 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 Música.